ok si te está surgiendo el siguiente error del tipo no class def font error es decir que no encuentre una clase en la siguiente oreja apache commons login load factory ok mira bien este error lógicamente no está encontrando una clase y eso se debe a que necesitamos una librería vamos a dirigirnos a la página que estamos utilizando en este curso para descargar nuestras librerías el link a esta página lo vas a encontrar en la descripción en los recursos de este vídeo entonces cuál es la librería que estamos necesitando en este caso es esta commons login 1.2.jar ok entonces le vamos a descargar y descargamos el archivo que nos va a mostrar en un drive lo descargamos pero nosotros como ya lo tenemos no lo vamos a hacer nos ubicamos nuevamente en netbeams en la carpeta de librerías del proyecto que tenemos que estamos trabajando ok clic derecho hallar folder y ubicamos la librería commons login 1.2.jar relativa relativa y vamos a ejecutar aquí este proyecto estamos intentando generar un reporte y por eso nos salía el error donde intentamos hacerlo pero mira ya no nos aparece ese error ya está generando el pdf el reporte que estamos necesitando entonces ya solucionamos ese inconveniente con la librería que te indicamos anteriormente vamos a ver si